Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Se está difundiendo el librito con las enseñanzas del Papa Francisco en su viaje a Colombia. Insiste en el llamado a la reconciliación y el perdón. Leamos esas páginas, son bienhechoras, son sanadoras. Nos pueden curar la enfermedad de la indiferencia ante las necesidades del prójimo. Nos pueden aliviar de la enfermedad del odio y de la venganza que ataca los corazones. Pueden ser la panacea que nos alivie de las injusticias. Pueden ser como el rocío que cada mañana nos refresque el audor que causa el egoísmo. No olvidemos que el Papa Francisco vino a invitarnos al compromiso y no a letargarnos aperezadamente. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.